Con ella fly, con fuego fly Ella me hace chocar su pelo Con ella fly, con fuego fly Ella me hace chocar su pelo Ella fuego y me calienta, huele a bombón Con menta en la cama, peligro la muevo 360 Ella fuego y me calienta, me encanta Huele a menta con bombón en la cama Pelero la muevo, 360 Aprieta el gatillo de la metralleta Se fleta piernas de atleta El ritmo de abajo revienta Mami, me gusta sushi pero más su oliva No soy chino pero ojos de samurai Te gusta el ramen pero de mi lonche Mami, espera que no sabe la que te espera Más avanza alguien que no se desespera Mami, espera que no sabe que te espera Ah, 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 ah Quemando sin horario Zumbando en mis stories Por el vecindario No sube can todos los contraris Pero sabes que mando todos los escenari Tú lo sabes Yo voy matando la liga como un mercenari Zumbando, zumbando Tumbando, zumbando Con mi estilo, con mi score Ella es fuego caliente Me lleva a otra dirección Zumbando, zumbando Tumbando, zumbando Con mi estilo, con mi score Ella es fuego caliente Me lleva a otra dirección Aprieta el gatillo de la metralleta Se fleta, piernas de atleta, el ritmo de abajo revienta Mami, me gusta sushi, pero más su olifar No soy chino, pero ojos de samurái El fuego me calienta, huele a bombón Con menta en la cama, peligro la mujer 360, el fuego me calienta, me encanta Huele a menta, con bombón en la cama, peligro la muevo 360 Quemando sin horario, zumbando en mis stories Por el vecindario, no subecan todos los contragri Pero sabes que mando todos los escenari Tú lo sabes, yo voy matando la liga como un mercenario Zumbando, zumbando Tumbando, zumbando, con mi estilo, con mi score Ella es fuego caliente, me lleva a otra dirección ¡Gracias! 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 ¡Gracias!